Te damos gracias Porque tú has hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida Gracias por llevar a mis hermanos a Norteamérica, Estados Unidos Gracias por llevar a otros a Canadá Gracias por llevar a otros en otros departamentos o países Gracias Y ellos hoy reconocen tu grandeza, tu favor Porque tú eres quien los ha bendecido Indudablemente Señor tú eres el que ha hecho la obra Indudablemente tú eres quien hizo el milagro En ese negocio, en ese trabajo, en ese ministerio, en ese viaje Pero detrás de ello hay una persona que intercedió Que dio la ayuda, que dio la idea, que empujó para llegar a ser lo que ahora somos Bendice a aquellas personas Señor amado Que han ayudado a otros a salir adelante Que han ayudado a otros para alcanzar bendiciones Señor hoy lo reconoce Los colaboradores a nuestra hermana y a su esposo hermano Miguel Bendice el trabajo, el negocio, el ministerio Bendice el trabajo, el negocio, el ministerio Y los que van de camino, ayúdales a llegar a su destino Y que nunca nos olvidemos de ti Quien ha hecho la obra Y de aquella persona que nos hizo un favor Gracias Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén, amén Tome su lugar Dios le bendiga Continuamos hermano Emilio ¡Gracias!